Hola Infolector, bienvenido a un nuevo resumen animado de Infolibros. Nos alegra tener la oportunidad de presentarte un increíble libro sobre finanzas. El millonario de al lado, escrito por Thomas J. Stanley y William D. Danko. El millonario de al lado es un libro muy valorado en el área de las finanzas. Fue publicado en 1996, luego de que sus autores hicieran alrededor de mil entrevistas a millonarios de distintas partes del mundo. Su propósito era descubrir los secretos para lograr esa envidiable acumulación de riqueza y brindar a los lectores lecciones financieras a partir de sus descubrimientos. El resultado ha sido sorprendente para muchas personas. Aunque han pasado ya décadas desde que Stanley y Danko hicieron este trabajo, las lecciones que aportaron siguen siendo de mucha utilidad para aprender a manejar nuestras propias finanzas. Comencemos por el principio. Veamos quiénes son realmente los millonarios. Por lo general, tenemos una imagen bastante estereotipada y equivocada de lo que es alguien con mucho dinero en el banco. Pero, de acuerdo a este libro, los millonarios están muy lejos de ser personas con vidas de lujo, apariencias y despilfarro. Muy por el contrario, se ocupan de invertir bien su dinero, crear un patrimonio grande de riqueza y educarse lo más que puedan en el área financiera. La mayoría de ellos no reciben una herencia ni tampoco les han pagado sus estudios. Y el 90% no ha recibido un bien o propiedad de sus padres. Increíble, pero cierto. Un millonario puede ser perfectamente tu vecino y ni siquiera lo has notado. Cuando te contemos las lecciones más importantes de este libro, entenderás por qué esto es posible. Vamos a ello. Número 1. Un millonario vive por debajo de sus posibilidades e invierte lo que le sobra. Paradójicamente, los millonarios no viven en barrios lujosos, ni tienen los mejores automóviles, tampoco la ropa más cara. Su objetivo no es ver cómo gastan para aparentar riqueza, sino cuánto pueden ahorrar para invertir y aumentar su riqueza. Por eso, viven en barrios promedios, de clase media, tienen un auto bueno y modesto, pero que cumple bien su función y no lo cambian si no es estrictamente necesario. Tampoco se compran artículos costosos para parecer ricos. En fin, sus gastos son inteligentes y justo para cubrir sus necesidades. Número 2. Los millonarios se hacen a sí mismos. Ellos trabajan por lo que tienen, no esperan ganar la lotería ni recibir herencias. Se forjan su fortuna con inteligencia, midiendo bien sus gastos e incrementando sus ingresos constantemente para seguir ahorrando e invirtiendo en activos que generen más dinero. Planifican y hacen presupuestos. Así logran completar su patrimonio y fortuna. ¿Te gustaría saber cuál debería ser tu patrimonio neto? Multiplica tus ingresos anuales sin incluir impuestos ni herencias. Por tu edad y el resultado, divídelo entre 10. Esa cifra final es el que debería ser tu patrimonio. A muchos les sorprende la cantidad de dinero que deberían tener, pero nunca es tarde para empezar a forjar un futuro libre. Anímate a esforzarte por ello. Número 3. Son eficientes usando sus recursos, dinero, tiempo y energía. Gastar en exceso es una forma no solo de perder dinero, sino tiempo y energía. Los millonarios son cuidadosos en cómo gestionan sus recursos. No dejan ir dinero a la ligera y atrapan las buenas oportunidades. Tampoco pierden tiempo buscando ofertas ni jugando a la lotería. Mucho menos gastan energía en trabajos que no les ayudan a generar riqueza. Parte de la educación financiera también trata acerca de aprender a cuidar nuestros recursos más valiosos. Estos se pueden escapar en tonterías de las que ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cuántas personas malgastan su energía, dinero y tiempo en aparentar? ¿Quedar bien ante los demás y procurar que opinen bien de ellos? Todas pretensiones inútiles, pues son cosas que no podemos controlar en absoluto. Las personas pensarán lo que quieran de nosotros y no hay forma de modificar eso. Actúa de forma inteligente y pon tu atención en los lugares correctos. Número 4. Priorizan la libertad financiera sobre el estatus social. Lo más importante para un millonario es forjar su libertad financiera. Eso le da tranquilidad y felicidad, más que tener una posición social destacada. Por eso Stanley y Danco no encontraron a verdaderos millonarios en los vecindarios más caros. Cuando se tiene una meta clara de vivir en libertad, no hay ningún lujo que pueda brindar la misma satisfacción. No se trata de que los millonarios no compren cosas y no se den sus gustos. Claro que sí lo hacen, pero cuando están seguros de que pueden permitírselo, ya que trabajaron mucho para crear un estado financiero óptimo. Mientras lo construyen, se enfocan en lo verdaderamente importante. La mayoría de las personas están ansiosas por gastar lo que ganan, para así poder demostrar que son prósperos. Cuando eso no los está llevando a lograr su libertad financiera. ¿Tú qué eliges? Número 5. Escogieron una profesión que los ayuda a lograr sus metas financieras. Por lo general, los millonarios se enfocan en ser autoempleados y dueños de sus propios negocios. Ellos saben que esto los acerca más a la riqueza que tener topes de ganancias con un sueldo mensual. Así que se sienten más seguros, porque tienen más control y posibilidad de crecimiento. Trabajar para una empresa, para la mayoría de las personas, es lo ideal, pues eso significa un ingreso fijo todos los meses. Sin embargo, hoy sabemos que ningún empleo es realmente seguro. Todo lo contrario, depender del éxito de una empresa de un tercero es totalmente incierto. Esta puede caer en la quiebra y despedir a sus empleados. También tienen total poder sobre ellos. Si no cumplen las expectativas, pueden ser echados también. En fin, es algo que tampoco se puede controlar y los millonarios huyen de eso. Número 6. Estudian finanzas y educan financieramente a sus hijos. Dar todo a los hijos sin que aprendan educación financiera es hacerles un daño muy grande. Más que darles dinero, los millonarios enseñan lo verdaderamente importante a sus hijos. Saben que al solo concentrarse en dejarles una buena herencia, solo hace que el patrimonio familiar rápidamente se extinga en el tiempo. Lo mejor es educarlos para hacerlo crecer y con cada generación esa riqueza se mantenga. Es una forma inteligente de llevar adelante una familia. Por eso, los padres millonarios motivan a sus hijos a ser emprendedores e inteligentes con el manejo del dinero. ¿Qué te parecen estas lecciones? Para nosotros han sido muy útiles. Pero no te quedes solo con el resumen. Anímate a leer el libro completo y abona un poco más a tu formación financiera. Vale la pena hacerlo. Somos Infolibros. Si deseas ver más resúmenes animados de los mejores libros, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan acceder a grandes ideas en pocos minutos. Hasta un próximo video infolector.